También estamos trabajando directamente en coordinación con el esquema en donde les hemos pedido a la Guardia Nacional y al Ejército que blinden nuestro Estado. A ellos les toca, es lo que les he pedido yo al gobierno federal, el blindaje a nuestro Estado, a las carreteras. Tenemos que hacer posible que haya personas, personal de seguridad pública que estén cuidando las carreteras, que estén cuidando y blindando. El tema aquí es la coordinación y pedimos a la Guardia Nacional como a la zona militar número 14 que blinden nuestro Estado, más esa zona de allá, la carretera que está a Loreto, está a Cientos, por allá. Estamos en el presupuesto, estamos viendo ya, ahí se va a poner una puerta de hecho, una puerta que ya con el presidente municipal hemos trabajado, hemos tenido varias reuniones estos días y efectivamente va a haber una puerta rumbo a Loreto Zacatecas y otra puerta que va a estar en Calvino. Ahorita lo que pretendemos es que en próximos días se presentan los presupuestos para poder ejercerlos el próximo año. Las prioridades siempre es salud, es el tema de seguridad, el tema también de educación, de desarrollo económico que nos han pedido en el campo. Ahorita estábamos platicando con los empresarios, todos los sectores económicos son importantes. Vamos a crear este consejo de evaluación para poder ir en buena vía, evaluar cada mes si vamos bien en el tema textil que usted también aquí el empresario representa, en el tema del campo, en el tema, pues son varios temas que representan. Aquí está el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien pues representa también la fuerza empresarial de Aguascalientes y que vamos a estar haciendo una evaluación importante cada mes, vamos a estar haciendo esta evaluación.